El Guio 14 Confortable Penthouse Ipanema cuenta con conexión wifi y aparcamiento gratuitos, situado en Río de Janeiro. La playa de Ipanema se encuentra a 200 metros y Copacabana, a 1 kilómetro. El apartamento tiene aire acondicionado, sofá, televisión por cable, cocina con horno y microondas y baño con ducha. El Estadio Maracana se sitúa a 8 kilómetros y el aeropuerto Santos Dumont está a 14 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.